México Católico Católicismo sí, sí, protestantismo no, no Católicismo sí, sí, protestantismo no, no México Católico nació, protestante no México Católico nació, protestante no La unidad sí, sí, la división no, no La unidad sí, sí, la división no, no México católico nació, protestante no Jesucristo sí, Martín Lutero no México católico nació, protestante no México católico nació, protestante no Jesucristo sí, sí, Carlos Ruzel no, no Jesucristo sí, sí, Carlos Ruzel no, no México católico nació, protestante no Jesucristo sí, John Smith no, no Jesucristo sí, sí, John Smith no, no México católico nació, protestante no México católico nació, protestante no La Virgen María sí, sí, Elena Quedeguay no, no La Virgen María sí, sí, Elena Quedeguay no, no México católico nació, protestante 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 no